Música Por pensar que la otra te dan su ritmo Quieres saber que la otra te desabrigo Se va a olvidar nada Más que siempre se ha sido el ritmo Pero yo no puedo nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo todas las miradas ¿Cómo dice? Va creciendo cada día más Música